Bien, y nos encontramos exactamente en un almuerzo de convivencia. Y está con nosotros el director general de la Comunidad Civil de nuestra ciudad. Nos vamos a hablar de buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, usted como salvantino también ha disfrutado la tarde de hoy, noche, vamos, porque es que todos de aquí están en fiesta. Bueno, ha sido una mediodía, tarde matutina ya, muy emocionante. Hoy ha venido gente de Salamanca, hoy se celebra el éxito condecorado con el primer premio Lázaro de Tormes. Y para mí es un honor que como director general de Huertia recibirlo. Hay que decirle a la gente que hay que ver el folclore tan rico que tiene Salamanca, que creemos que muchas veces son gente triste y son alegres totalmente. Ahí estaba Diamante, ahí estaba Emilio cantando con este grupo magnífico. Sí, sí, tenemos un folclore diverso y plural. De tal forma que alguien me decía que la métrica, ahora me contaban que más o menos que la métrica sí coincidía con la sevillana. Dice, estás escuchando una charrada y casi estás por el sonido, podía parecerse a una sevillana, me decían. La verdad que son quintillas de todas maneras y después la métrica. Pero también hay dos formas de entender el folclore, en el llano y en la sierra. Sí, es indudable. En Salamanca tenemos todo lo que tiene que ver con la sierra de Béjar, que podríamos decir que es bastante diverso, distinto, diverso, por supuesto, siempre diverso y también distinto con la zona del Campo Charro a la que yo pertenezco. Bueno, aquí hay de verdad una mezcolanza entre Salmatino y Andaluz, sevillano, porque al fin de cuentas es una familia casi compuesta. Y aquí soy de muchos sitios. Sí, es una simbiosis que nació de hace tiempo por dos razones. Primera, conecta con un tema sobre todo pedagógico. En tiempos hubo mucha gente que estudiaba en Salamanca y venía a opositar a Andalucía, siempre con éxito, por la buena formación que recibíamos. Y por otra parte, también conecta con el tema comercial de gente que, bueno, con sus buenas viandas producidas allí en nuestra tierra, habría mercado en Andalucía, en Sevilla en concreto. La ruta de Castilla y León, magnífica, porque el turismo también está avanzando y cumpliendo un objetivo importante para esos terrenos terrenos realmente grandes y muy poco despoblados. Sin duda, ahí lo que ha venido de maravilla ha sido la buena infraestructura que hemos podido conseguir. Es decir, yo sufrí, yo llevo aquí 31 años, yo sufrí en los primeros años lo que supuso la confección de las nuevas carreteras y ahora una vez que las ves ya hechas, pues la verdad es que es una delicia. Te puedes ver en cuatro horas y media, cinco, estás a la manca, Sevilla. Todos los hombres, director general de la Guardia Civil de Sevilla, todos los hombres, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por su palabra y por ser tan amable y sentirse a la vez de Salmantino sevillano. Muy bien, pues muchas gracias a todos y lo que deseo es que la buena acogida que tuvimos entonces se mantenga porque en definitiva esto lo que se trata es de unir comunidades que son definitivamente españolas. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias.